Siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos Al día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos Todo en historia se quedará El orgullo que a mí me mató Ahora pudo más que la verdad Sé que yo no era El mejor hombre del mundo Sé que me merezco Que acabes con esto y pronto Pero ten presente Todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor Para acabarlo Y si has decidido No volver conmigo Suerte, mucha suerte Suerte en tu camino Pero lo que quiero yo Sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Esa indiferencia tuya Es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tienes que confiar en el amor No debes confiar en la maldad El tiempo te dará la razón Cuando te enteres de la verdad Tus amigas piensan Que tú y yo Somos una pareja ideal Te digo que con mentiras no Te ruego no me hagas llorar No estés esperando Que yo me consiga otra Ya me estoy cansando De los teatros que me montas Me iré de tu vida Si de mí sigues dudando Cuando me decida No te quiero ver llorando Y si has decidido No volver conmigo Suerte, mucha suerte Suerte en tu camino Pero lo que quiero yo Sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya En la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Gracias por ver el video